La administración pública en Sonora se ha convertido en sinónimo de austeridad, transparencia y buen gobierno. Y es que hoy, en nuestro estado, se trabaja en base a un presupuesto estratégico que establece solo lo prioritario y lo necesario. En base a un proceso de licitación público a nivel nacional, Sonora realizó un histórico proceso de reestructuración financiera que brindará ahorros importantes en las finanzas estatales, beneficio que se refleja en obra pública y en mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Ahora tiene, en lugar número uno, la mejor tasa de intereses de la República Mexicana. Vamos a ahorrar 3.366 millones de pesos que vamos a invertir en los ciudadanos del estado de Sonora, que antes se iban a servicio de la ley. Es de reconocerse también que en este gobierno se trabaja con un estricto control de los recursos públicos, logrando así mayor eficacia en su aplicación. No por nada, el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, coloca a Sonora entre los cinco estados mejor calificados en transparencia presupuestal.